¡Gracias por ver el video! 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 Lo que pasa que una de ellas es en la modalidad femenino y masculino que es el goalball y venir a contarle a futuros profesores de educación física y profesionales involucrados con la actividad física adaptada cómo se puede trabajar de manera inclusiva integrando a todas las personas en un club tan grande como es el nuestro. ¡Gracias por ver el video!